Primo, pues aquí estamos, pero vamos a hacer un guacamolito, ¿te parece? Y este es especial, ¿no? Sí, y es un guacamolito especial, ¿eh? Este es el guacamolito para jefe, ¿eh? Este es el guacamolito para jefe, ¿eh? Es así, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, muy bueno, guacamolito con la panela, muy bueno. Chupere, amigos, va por ustedes, y uno más. ¿Qué te pareció el limón? No, hombre, está en su punto, ¿eh? ¿En su punto te parece limosa? En su punto. ¿No necesita más? No. Primo, pues aquí estamos. Seguimos con la preparación de la tan multicitada cena que íbamos a tener hoy, porque llevamos los pasos, este es el segundo de tres. Van y van, vamos con esto, pero vamos a hacer un guacamolito, ¿te parece? Y este es especial, ¿no? Sí, y es un guacamolito especial, ¿eh? Este es el guacamol para jefe, ¿eh? Este es el guacamol para jefe, ¿eh? Este es así, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Yo la verdad es que el guacamol es una ciencia, hay el que le gusta más como salsa, hay el que le gusta más como ensalada, que yo soy más de ese estilo, pero el aguacate es 100% mexicano y uruguay nacional. Y está buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero, ¿qué te parece si le vamos dando a esta velocidad? Me parece bien. ¿Sale? Mira, primo, aquí tenemos nuestro molcajete, ¿sí? Pusimos, hoy pusimos en proporción, somos ahorita nada más nosotros dos, ni nada, entonces pusimos dos aguacates. Nada más dos para dos, digo. O sea, dos aguacatitos. Ah. Dos aguacates. Y aquí lo que vamos a hacer, primo, pues es presionar, presionar, presionar. Fíjate que estaría genial sacar este video cuando el kilo del aguacate esté como a 120 pesos y digamos, nomás dos aguacates. Creo que ahorita está a 60 o algo así, no sé cuántos están. No, no creo, no. ¿No? No, está más barato. ¿Más barato? A ver, no te creas, no sé. No sé, yo veo como a 60 pesos está, no sé exactamente. Mira, por ejemplo, esto, a mí esto no me gusta. A mí me gusta ponerlo en rebanado, como que lo disfruto más. Ah, bueno, y ahora lo vamos a hacer así, que es lo que te guste. Y si no, pues. Pues ni modo, ni modo, primo. Y aquí un tip, el tenedor es buenísimo para machacar. Sí, sí, para presionarlo todo. Y no más. ¿Está, no? ¿O qué? No, falta de ese lado, un poquito. Eso, primo. Ahí lo tienes, primo. No tiene que quedar muy remolido, eh. No, 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 nada más hay una pasadilla. Ok, ya lo tenemos ahí. Quedamos, ¿qué? Dos aguacates. Dos aguacates. ¿De acuerdo? Yo lo pido siempre a ti. Yo pido un aguacate para mañana, pero que me pueda comer hoy porque me gusta más macizo. O sea, más verdecito, pero no tan maduro. Pues dependiendo para cuándo vas a hacer tu evento o la comidita, ¿no? Yo regularmente siempre los compro para ese mismo día, porque ese día los voy a usar. No, yo también, pero así lo pido para el día siguiente. Que estén blanditos, blanditos los toco y que estén un poquito más oscuros. Si están más verdes, no. Fíjate que mi papá me enseñó que donde está la ramita, donde se conectan al árbol, ahí le tocas con el pulgar sin mayugarlo. Y ahí es donde sabes si están blanditos. Si están blanditos. Ah, buen tip, eh. Buen tip. Mira, primo, ya tenemos eso ahí. ¿Qué más le vamos a poner? Aquí tenemos lo que es como un cuartito de cebolla. Cebolla blanca. Cebolla blanca, un cuartito, un chiquito serrano picadito. Finamente. Y un poquito de cilantro picadito. Que es lo que le da el sabor y el olor al guacamole. Es un toquecito nada más, primo. Mira, vamos a incorporarlo todo. Con el cilantro. Esta receta es en exportación, porque déjenme decirles que el guacamole es, ¿Súper consumido el día del Super Bowl? Ah, no, no, no. Yo creo que se van toneladas y toneladas y toneladas de aguacate para allá. Mira, primo. ¿Van a decir palta en otros lugares? Sí, sí, sí. Así se utilizan en algunos lados. ¿Van a quitarle el hueso, cortándose la mano en otros lugares? Pero... No, no, no. Pero ya, ¿qué te puedo decir de eso? Aquí evitamos esta parte ya de frutos al final. Oye, de verdad, se ve como corté. Mira, ya la tenemos aquí, primo. ¿Qué más le vamos a poner, primo? Vamos a agregar un poquitito de pimienta. Ok. Sí. Es un toquecito, no mucho, primo. No mucho, nada más es un toquecito. Sí, acuérdense, vayanse abajo para que puedan rectificar porque... Un toquecito. Un poquito de ajo en polvo. Ok. Un toquecito. Un toquecito de ajo en polvo. Un poquito de sal, primo. Unas que dos piscos. Un toquecito, un toquecito, mira. Un toquito. Y otro toquecito. O a camoles. Ok. Toquecito con eso. Quise ponerle esto después para primero incorporar todo, para que no vayas a desbaratar lo que es el tomate. Sí, el tomate es muy delicado, también en cualquier receta siempre lo coza en el final, lo agrega en el final para que no se pierda. Sí, entonces vamos a incorporarlo aquí un poquito a esto. Vamos a agregar también un poquito de aceite de oliva. Ese es un secretillo, eh. Sí. Un poquito de aceite de oliva. ¿Y esto qué hace? ¿Qué más emulsiona? Emulsiona y le da otro sabor. El aceite de oliva, aparte de hacer eso, aparte de acercártelo un poquito, de darle su toque especial, porque el sabor que aporta es muy bueno. Vamos a agregar, primo, también ni siquiera medio limón. Ni siquiera medio limón. Lo que vamos a hacer, vamos a colocarle 10 gotas de limón, nada más. Con eso, primo, es suficiente. Digo, eso también es al gusto, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es porque a mí no me gusta tanto el limón. Sí, la verdad es que el tomatecocitano. No me gusta tanto el limón. Porque se pierde el sabor y lo demás. Sí, sí, sí. Simplemente es para que le dé su toque. Eso es todo. De hecho, me dicen que yo no soy tapatío porque yo no como los tacos con limón. Sí, me gusta más. Pregunto que sí. Pero sí pierde, sí pierde. Sí, sí, o sea, maquilla muchas cosas. Pero sí. Eso es el papel de la salsa. Va, y primo, ahora sí, agregamos lo que es el tomate. Quedamos que es solamente uno. Esto está partidito, cuadritos. Quitamos la semilla. ¿Sale? Quitamos la semilla de ahí. Y ya se ve muy bien. O sea, este platillo es típicamente mexicano por los colores también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero nunca se ve la cebolla. Ahorita el ingrediente secreto que es la... Está bien, ¿no? Está bien. Que no sea así durómente, sino que sea blandito. Que sea un geso blanco, ¿sí? Aquí está, cuadritos finitos. De hecho, es como un cuartito de panela. ¿Qué te gusta? Ciento, cincuenta, cien gramos, más o menos. Más o menos, doscientos gramos. Dependiendo la cantidad que te guste a ti. ¿Sale? Si quieres, lo vamos poniendo, primo. Tú me dices. A ver. Dale, dale. Yo con eso, primo. Vamos a ver qué tal. Lo vamos a encontrar. Y la rama tiene un juguito que también... Un suero. Un suero. Un suero. Un suero que tiene. Mira, primo. Y ese es un hilo como un hilo del guacamole cuando ya está listo. ¿Sabes qué, primo? Si se lo vas a hacer todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lázelo, dáselo todo. Va. Listo. Vamos a probárselo todo. Tenga una pelotita. Para la foto, no sé si lo necesitas. No llega, no llega. Mira, primo. Esto que has incorporado es un guacamolito para el jefe, ¿eh? Un taquito con esto, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. El guacamole, yo hago historias de familiares cercanos en el extranjero y es, oye, prepárenme un guacamole. O sea, es... Este está especial. Claro que a mucha gente le puede gustar solamente el guacamole así solo. O sea, acaso con un poquito de sal, un toque de limón y todo. Y también es válido. Sí. Pero también hay que aprender a variarle a todo esto, ¿no? Es un aguacatito. Por lo tanto, es una salsa mexicana con aguacate. Podría ser. Pero aquí el ingrediente es el aguacate y también lo que es la panela. Y aparte de nuestro canal, ¿y qué le vamos a poner? Es cierto. Y aparte está buena. ¿Cómo se me quedaba? Sí, claro, claro. Pues sí, es cierto. Está bien buena. Está bueno. ¿Qué acaban de irnos, baby? No, no sé si. Pero espero que lo vean este. No, está muy bueno. Está muy bueno. Mira, primo. Esto aquí lo detenemos. Tomamos unas fotos y lo probamos. Volvemos. Vamos. Primo, a probarlo. La verdad es que este es nuestro guacamole para el qué. De México para el mundo. Sí, sí. Está muy bueno este. Totopitos y guacamole. Guacamole para el jefe. Mira. Ay, 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 primo, ¿eh? Ándale, mira. Te voy a hacer baño. A ver si no. Aquí el. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Está bueno. Mmm. Muy bueno. Y la panela aporta mucho, ¿eh? Fíjate que yo no la había probado con panela. La verdad es que la panela, lo que sabes que bien, te dije, desde que la empezamos a cortar, está muy rica. Pero le da mucho sabor, le da más cuerpo. Está muy bueno. Guacamole con la panela. Muy bueno. Chupere, amigos, va por ustedes. Y una más. ¿Qué te pareció el limón? No, hombre, está en su punto, ¿eh? En su punto también limosa. En su punto. No necesita más. Chice es que resalte los demás sabores. Y está muy bueno. Está muy equilibrado el saborcito. No pica mucho, es un cerradito nada más, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Pero, ¿qué tienen que hacer? Prepárenlo, alímense. Háganlo en casa. Ahí una cañita asada el sábado, ir a su casa. O el domingo. Y de que quieran, ¿no? Y si es que lo preparen, no se van a arrepentir. Es una muy buena receta. A lo mejor una variante, no de ponerle el quesito panela o el queso fresco, lo que hayan encontrado. Claro. Pero está muy bueno. Está muy bueno así. No es porque lo habíamos hecho nosotros, pero... Que así implica, que se importa, que se influye, pero está muy bueno. Lo que se puede hacer es que está bueno, es cierto. Pero fíjate que el guacamole es carta de presentación mexicana del mundo. Es básico, es básico. Tiene que ser muy preparado, ¿no? Y qué mejor que se puede preparar es que no. ¿Va? Háganlo en su casa. ¿Qué es lo quesito de aceite de oliva? Híjole. Fíjate que me gustó. Y si me gustó, porque sí como que le da otro cuerpo. Otro cuerpo. No te equivocaste, si es cierto. Pero, nos vemos pronto. Háganlo. Rúgula. Listo. Vamos. De hecho, muy pronto, no me falta el siguiente video. Pues pásalo para ya de una vez. Oye, ¿qué me metiste trabajando los sexos, cabrón? Más te vale que esté bueno. Desquita, desquita, cabrón. Cuanto te pago. Lo mismo que... Gracias y reyes. Ay, yo nada. Ay, loco. Suscríbete a la página, carnal. Recibirás contenido nuevo, videos nuevos de nuestros compañeros Chuperchef. Recibirás una alta gama de degustación de comida que verás desde tu casa, carnal. No tienes que salir a la calle. Te van a llegar videos, tú vas a ver, tú lo vas a hacer con tu familia, dale. Suscríbete, rápido, dale, dale.